esa y otras muchas preguntas Johan, habrá que hacerse con el mundo marcha así esto es el dominio de los grandes intereses imperiales, las luchas de imperio, las luchas de estado que conforman esas realidades que escapan al control del hombre común de la mujer común, que escapan a las sociedades de la gente sencilla, de los consumidores llamémoslo así efectivamente, si Rusia y Ucrania, no pueden consagrarse como en estas décadas anteriores a producir grano, que son los más grandes productores de grano de exportación del mundo ahora, ¿por qué son ellos? ¿por qué no Estados Unidos que tenía una potencia impresionante en la producción de grano y dejó de serla? porque no es rentable no es rentable de acuerdo a los cánones del capitalismo más monopolista del mundo que bueno, se dedicó más bien a producir cosas altamente sofisticadas y no la vulgar avena o el vulgar maíz o el vulgar trigo eso era para ruso y para ucranianos pero ha debido ser previsivo a ver, Argentina tiene mucha producción de cereales que ha ido siendo encaminada hacia China ¿y por qué los argentinos no producen más? bueno, porque tiene un gobierno de irresponsables y de locos que sembraron el caos en la economía y en la moneda argentina pudiera Argentina recuperarse y ser otra vez ofertante de grandes capacidades ahora, los grandes compradores ¿dónde están? los que los que padecen esa hambruna es la pobre África ¿por qué está pobre África? ¿por qué no tiene sus divisas? ¿por qué Egipto no tiene divisas suficientes para haber comprado digamos todo fertilizante habido por haber y tener en los valles del Nilo una gran producción cerealera? porque las consecuencias de lo que fue el colonialismo y el neocolonialismo en Egipto y en Libia ¿por qué Libia no será una gran consumidora estable? bueno, porque la acabaron en una guerra chico de fuego bombardeada y misericordiamente todos los países europeos ¿pero de qué vienen a hablar de moral y de comercio normal y de cereales? gente que ha sido responsable de destrozar las naciones que ahora se convierten en víctimas de esta guerra pasajera pero que son víctimas antes también por lo escuálido de su agricultura y de su ganadería y por la escuálida digamos ¿cómo se llama? el equipamiento industrial para producción de fertilizantes etcétera ahora todo es responsabilidad de Rusia eso era lo que le iba a decir doctor es increíble porque o sea ahora todas estas consecuencias es exclusiva y netamente responsabilidad de Rusia cuando entonces cada país y cada representante y cada líder no tiene responsabilidad en nada sino más a un par y seguir opando una guerra que están matando inocentes de un lado y del otro doctor sí pero tenemos que decir es no toda la verdad porque no nos va a tiempo nunca pero que se sepa también que ese iluste señor Putin es un déspota que está aliado al déspota que martiriza Venezuela hace 20 años y que es el auxilio financiero y de muchas otras maneras y armamentista y todo de la madre de los déspotas en América que son los castristas fue él el aliado fundamental de Castro de hermano Castro y del yerno de Raúl Castro el señor este que está ahí casado con la hija de Raúl Castro que es el actual presidente son ellos los sátrapas que dirigen el socialismo del siglo XXI este porque hoy no son las inercias de la guerra fría que dejaron en manos de Putin esos tres pimpollitos pues los Castro Maduro y el bicharraco este de Nicaragua doctor y cómo se puede explicar justamente eso tan tan inexplicable la verdad no no es inexplicable ya escúcheme el hecho de que Putin no es comunista cómo puede apoyar a esta gente que realmente es comunista eso no es el socialismo del siglo XXI cómo se puede explicar eso de Alemania donde es ilegal el nazis y el comunismo ¿entienden? apoya a Celemsky que es el protector de los nazis ucranianos o sea eso es el problema de la política exterior de los países este que se van enredando en sus conveniencias a ver explícame por qué Vox apoya a Ucrania Dios mío yo apoyaba a Vox y lo sigo apoyando yo no trago eso cada quien tiene razones para actuar como actúa y Putin heredó en la diplomacia de la guerra fría la alianza con Cuba con Chávez y con dicho esto del Frente Sandinista y siguió en esa lucha en esa deriva en esa inercia digamos bueno pero es un disparate completo y para nosotros nunca nos tragaremos esa vaina de las conveniencias de Rusia en América les venden eso es cierto les venden su chatarra militar pero es que hay cosas que no se entienden ustedes sabían que la peor de las dictaduras argentinas la más sanguinaria de todos los tiempos los bichos más de unos caras que funcionaban digamos un tal Macera que era el jefe de la de la marina tenía una vaina que se llamaba en la escuela mecánica de la armada había un centro de tortura gigantesco y los oficiales de la armada tenían entre otras misiones la de lanzar opositores al mar no lanzaban el mar de helicóptero etc Videla Vial Videla Vial y Macera ese triunvirato militar que presidió aquella desaparición de miles de argentinos después de torturarles misericordiamente robarles los hijos y los nietos ese bicharraco de la peor especie tenía dos apoyos Rusia Cuba Videla el fascista el fascineroso Videla entonces de qué me habla cuando me dicen relaciones exteriores son por definición por definición son son imposturas de los países por intereses de Estado absolutamente donde la ideología doctor buenas noches son buenas noches son inercias de intereses de Estado que hace Putin apoyando a este vagabundo de Maduro que es lo que gana Rusia le vende la chatarra como dice Pedro Johanna yo no sé que había llegado ese tipo me entero y que tenía esa ideología que es lo más pernicioso y pirata que puedes tú imaginar si esa gente de la LGTB esa de la puño a letras esa que consagran toda la toda la permisividad y el relativismo moral ya te tengo una explicación es una expresión concreta de la decadencia irremediable de la sociedad americana ella representa un peldaño hacia el hundimiento de la sociedad norteamericana por haber electo personajes como este Estados Unidos se perderá como república y se perderá como civilización este de fundamentos sólidos en la moral y en la defensa de la familia precisamente porque son capaces de elegir de elegir semejante dicha raca Estados Unidos dejará de ser una potencia guía yo ¿por qué puedo decirte? no puedo decirle que les vaya bien con ellas o que les vaya mal entonces ¿qué es eso? esos son los los tiempos de los pactos con la FARC los tiempos de digamos la hegemonía de esta conducta digamos de esta de esta moda que hay de bueno de la escoria social al mando de los gobiernos y cuando no es escoria como duque es un tipo al servicio de ellos que es igual o peor de manera y el Papa Pancho no te olvides dice el Papa Pancho que es esta escoria que han montado en la iglesia de Roma que bendice todas estas cosas ya el que el Papa sea parte de esta cosa ya es como para desconfiar ahí andaba en campaña porque fue la última que le vi que se hacía parte de lo de Buja también mira hablando de todo y Fico y que está aumentando aceleradamente la encuesta 2 y 3% diario está aumentando está aumentando pero no total es que si un día estos se salen de madre las cosas se caen a tiro por 6 meses un año otro año entonces que vean bien para donde lleva Colombia a donde llevan a Colombia sus élites porque las élites han puesto la cómica todos estos años y ya es una sociedad como en disolución igual que muchas otras nosotros tenemos una sola ventaja ya estamos disueltos ya acabaron con Venezuela entonces podíamos empezar digamos una tendencia inversa a ver qué recomponemos pero todos los demás países porque Chile está empezando ahorita descomponerse con el loquito este Perú ya está en los albores de la hecatombe Colombia está tratando de entrar Argentina ya entró con los Kirchner pero vamos a ver cómo les va con esta administración de los Kirchner otra vez la segunda etapa pero no sé cómo decirte lo que las esperanzas como que se agotan rápidamente en muchas naciones y que vamos a un largo periodo de descomposición y ruina y de desquiciamiento del Estado que es lo más importante lo que implica desarticulación social conflictos y guerras intestinas que es una maldición de la humanidad que no logran precisamente porque son atizados por élites irresponsables que se arman hasta los dientes y distribuyen armas o dejan que las armas circulen masivamente para defender delincuentes mira tú donde llegan las cosas cuando no se corrigen a tiempo ahí está este señor Mugger tratando de frenar creo que son 60 mil pandilleros que hay una ventaja eso sí en Ecuador que es que bien pintados tienen tatuajes en cuerpo y entonces son fáciles reconocer los tales Mara la salvatrucha Mara Salvatrucha bueno ahí está Ecuador tratando de defender su sobrevivencia como república con talampa desbocada desbocada ¿qué quiere Colombia? tener su propia Mara Salvatrucha de medio millón de bicharracos allí que asalten a las luz del día cualquier familia en cualquier organización de Colombia mira la descomposición social no tiene límites ninguna sociedad que se desquicie puede llegar digamos puede llegar más hasta un límite de descomposición no no los límites nuevos se fabrican y se buscan siempre ultrapasarlos las consecuencias de la crisis social venezolana todavía la estamos viendo en grande y hay quien diga que eso ya terminó no sé no creo porque bien llegamos a más de la mitad de la población pasando a ver crónica todos los días pasamos pasamos a 90% pobreza de pobreza de pobreza atroz o de pobreza aguda y 36% mejor dicho de pobreza atroz es decir los peores índices habidos y por haber estamos en niveles haitianos y bueno y eso ¿dónde viene? de la gran revolución socialista del siglo XXI del señor Chávez y Maduro ¿y cuándo termina esto? no se sabe porque corrompieron mientras tanto a toda la oposición que son parte de esta macabra negociación de élite que bueno hacen nuevos apartamentos de 300 mil dólares o les devuelven propiedades o sencillamente les toca alguna parte del botín que estaba en manos de los bolichicos y de la banca boliburguesa que se tragó 700, 800 mil millones de dólares embolsillados no estoy hablando de lo que le llegó a la gente por ahí por algún tipo de servicio no, no estoy hablando de plata que se perdió y entre esa plata perdida está el fondo chino 31 mil millones de dólares de manera mis amigos que esto de nosotros tenemos posgrado en esto la descomposición y ruina del país y de su clase política segmentos sociales responsables felizmente todavía podemos decir que vivimos como nación porque nadie se ha antojado en nuestro territorio salvo el AMPA propia y el AMPA de los amigos colombianos el AMPA de la guerrilla colombiana que tiene no sé cuántos kilómetros cuadrados en su poder pero no sé yo no he perdido todavía la esperanza que pueda ¡Gloria!